Continuamos leyendo la biografía de Joseph Poiss, biografía escrita por Génier Stackelhaus, en este caso una traducción de Joan Godocosta, publicada en el año 1990 en Parsifal Ediciones, en Barcelona, España. Estamos leyendo el capítulo número 12, capítulo que estamos leyendo en dos partes, perdón, en tres partes, esta es la segunda parte. A este capítulo lo estamos leyendo en tres partes, porque bueno, ya es un capítulo de los últimos de este libro, capítulo que lleva por título Las acciones, y que es un capítulo bueno, dedicado específicamente a contarnos, a explicarnos, a darnos antecedentes, razones y demás en torno a todas las acciones, y podríamos decir entre comillas, al accionismo dentro de la obra, del obrar de Joseph Poiss, accionismo en el que entra también su vida, por supuesto, una manera, digamos, de estar en el mundo a través de la idea de la acción que Poiss manejaba, y que bueno, era especialmente definida en el movimiento, en el movimiento plástico, en ese movimiento plástico que era ni más ni menos que la vida, vivir era esa manera de accionar, y accionar era una manera de hacer arte, y en eso arte y vida terminaban uniéndose, en una especie de círculo, y también en una especie de tríada, en la que constantemente arte, vida, acción, estaban generando esa posibilidad de la existencia, en torno específicamente a algunos objetivos, en el caso de Poiss, ¿no? Poiss vivía, accionaba, en torno a algunos objetivos que tenían que ver con el ayudar a la humanidad a estar mejor, el ayudar a la humanidad a ser mejor, a hacer mejor las cosas. Poiss es un hombre, un artista que desde muy chico vivió la guerra, vivió todo lo que implicó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo lo que implicaron, y que bueno, de muchas maneras, de muchas formas, se sintió muy atravesado por todas estas devastaciones continuas que en su zona, ¿no?, en su zona del Bajo Rhin de Westfalia, el Norte Rhin, perdón, de Westfalia, bueno, fue realmente muy fuerte, en esta ciudad que él también la tenía como referencia, ¿no?, que fue Düsseldorf, que quedó reducida a ruinas, bueno, un tiempo de mucha catástrofe y de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, todo lo que Poiss sufrió, ¿no?, todo lo que Poiss vivió, todo lo que Poiss fue contándonos a que el autor ha ido experienciando en la vida y bueno, todo esto le ha ido dejando la noción de que hay que hacer un poco las cosas mejor, que no se pueden volver a repetir este tipo de cosas, ¿no?, este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias como fueron las guerras mundiales, y que el ser humano tiene que habitar el mundo de una mejor manera, tiene que convivir entre sí, ¿no?, los seres humanos deben convivir entre sí de una mejor manera y para ello el arte es la forma en que Poiss se encuentra como eje de solución. Poiss está planteando que el arte es la posibilidad de generar una nueva manera de formar, de moldear al ser humano para que a partir de la creatividad pueda generar una nueva estrategia del mundo, pueda generar una nueva combinación de factores para que los resultados sean otros, para que los resultados sean positivos, para que los resultados sean mejores, para que sea un mundo más justo, un mundo que persiga esos ideales que él perseguía desde muy niño, ¿no?, que venían y se referían a los ideales de la revolución francesa, los ideales por excelencia de la modernidad, que tenían que ver con esa idea, ¿no?, de ser un poco más justos con todos los seres y específicamente con los seres humanos, con todas las condiciones y elementos que hacen a la humanidad en esta idea, ¿no?, de libertad, igualdad, fraternidad, que, bueno, Poiss ha ido aprendiendo desde muy chico, como les digo, les comento, ¿no?, en esto que estamos revisando de lo que nos está diciendo aquí en esta biografía. Heiner Stakehaus, desde muy chico, Poiss vivió con esos ideales muy presentes y los tiene presentes hasta el último momento de su vida. Hemos visto también en los primeros capítulos a un Poiss hablando días antes de su muerte y haciendo referencia siempre a este tipo de cuestiones, ¿no?, siempre a este eje, a este núcleo, a este centro que hizo a la manera de moverse en su vida. Ese movimiento, entonces, está relacionado siempre con la acción y las acciones en artes, ¿no?, las acciones que devienen en torno a su obrar como artista están definidas también en relación a esto. Estábamos leyendo, entonces, en este capítulo distintas explicaciones, aperturas, detalles, distintos modos de ver también, ¿no? En este caso, bueno, un modo de ver específico que es el de Stakehaus, pero seguramente con la supervisión de Boiss, como también lo venimos diciendo, ¿no? Un Boiss que seguramente estuvo muy al tanto de lo que Stakehaus iba a escribir en esta biografía y de muchos otros interesados, interesadas, tanto personas como instituciones, en que esta biografía, bueno, también revisara este tipo de obrar de Boiss, ¿no? Esto que llamamos las acciones, o que se entiende como las acciones, el accionismo de Boiss, y que, bueno, está muy relativo a todo esto, ¿no? Aquí nos viene, entonces, contando un poco el autor, hemos visto hasta acá algunas, algunas específicas, algunas acciones específicas, perdón, y hemos venido, bueno, a partir de eso, desarrollando un estudio más pormenorizado de algunas cuestiones que el autor, bueno, va definiendo, ¿no?, en torno específicamente a toda esta temática. Habíamos dejado esto último, ¿no?, en relación a, bueno, a lo que había estado sucediendo en que, a lo que habíamos estado sucediendo, ¿no?, a lo que habíamos estado viendo, perdón, había sucedido en aquel encuentro, ¿no?, en Aquisgrán, donde, bueno, el subordinado profesor Boiss había llamado mucho la atención, ¿no?, había generado, junto con un grupo de otros artistas, habían generado una acción muy, unas acciones muy particulares, ¿no?, donde, bueno, estaban dadas algunas condiciones para ello y, bueno, como siempre, en el caso de Boiss, eso fue extralimitado, eso fue pasado por alto y esas condiciones se transformaron de repente en algo que se volvió sobre el propio público y el público, bueno, llegó al punto de sentirse tan intimado, incluso tan agredido por las acciones de estos artistas, especialmente por la de Boiss y uno de los integrantes del público, alguien del público, que, bueno, sufre un accidente en el cual una cierta parte de la performance lo agrede, lo agrede de una forma muy particular y entonces al pedir, ¿no?, que es que se atienda a esto, al pedir que una explicación sobre esta acción que lo había de esa manera agredido, recibe una nula explicación y al contrario, se dobla la apuesta, ¿no?, sobre la acción misma y en este caso es con Joseph Boiss con quien esta persona está teniendo este cruce, es Boiss el que dobla la apuesta cuando esta persona se queja de lo que está haciendo y de lo que a partir de que Boiss está haciendo está generándole, ¿no?, a esta persona en su perjuicio, perdón, y entonces al redoblar Boiss, ¿no?, de una manera, diría yo, que casi burlona sobre la misma queja, esta persona, este señor del público, le da un puñetazo en la cara y le genera, digamos, a partir de eso un sangrado en la nariz en lo que Boiss utiliza inmediatamente como energía para seguir accionando en una acción que, bueno, termina en una foto paradigmática que se conoce, ¿no?, de Boiss con su nariz ensangrentada, la mano en alto con una cruz, bueno, foto de ese momento, ¿no?, de ese momento de la acción en que llega al límite extremo, ¿no?, en este acto, digamos, que habíamos estado viendo, ¿no?, dentro de este momento, digamos, de performance, ¿no?, en este momento en realidad todavía de acción. Hemos estado viendo, entonces, que, bueno, se le ha estado implicando, ¿no?, entonces en ese sentido a muchos tipos de rebeldías, ¿no?, y se lo ha estado analizando nuevamente como siempre pasaba cada vez que Boiss lograba aquietar las aguas acerca de lo que se pensaba de él en torno a ser un subversivo, a ser una persona, un artista muy revoltoso. Cuando las aguas se aquietaban, Boiss hacía este tipo de cosas o pasaban este tipo de cosas que volvían a mover todo y se lo volvía a cuestionar, se lo volvía a repensar, se lo volvía a empezar de alguna manera a juzgar, ¿no?, se lo volvía a juzgar y a buscarle alguna forma que, bueno, que fuera un poco más justa con este personaje tan famoso, tan exitoso para el arte alemán del momento y que estaba tan apoyado, estaba tan avalado y tan legitimado por el arte internacional también de ese momento y que no obstante en su contexto inmediato, en su contexto regional, en su contexto local, en la cosa cotidiana, bueno, resultaba realmente muy molesto, resultaba realmente a veces, como en esta ocasión, realmente intolerable. entre lo intolerable y su éxito en el mundo internacional del arte, se buscaba cada tanto un punto intermedio para poder ubicar a Boyce, quienes convivían con él en alguna posición un poco más posibilitadora de justamente esa convivencia, ¿no?, que no era nada fácil. Boyce entonces aquí ha estado contándonos un poco, el autor, perdón, ha estado contándonos un poco a través de la palabra de Boyce acerca de la respuesta que éste dio, ¿no?, a ciertas, bueno, a ciertos juicios que se empezaron a emitir nuevamente acerca de él a partir de todas estas primeras acciones que nos ha contado el autor, nos ha ido describiendo, ¿no?, que, bueno, se han realizado y en este caso, bueno, se pudo hacer, ¿no?, también un análisis de esta última, ¿no?, esta última que hemos analizado que fue la de Ackisgrave. Ahí, en esta, ¿no?, fue donde más duro se puso el asunto porque, bueno, tuvo repercusiones ya un poco más relativas a la violencia y también venimos viendo que en torno, por ejemplo, a Fluxus, los Fluxus ya no querían que Boyce estuviera dentro de su, digamos, de su manera, ¿no?, de entenderse como movimiento, entre comillas, ¿no?, sabemos que Fluxus no es un movimiento en sí, en el arte, sino es una manera de hacer, ¿no?, una manera de estar en el mundo y Boyce también no estaba ya muy de acuerdo con Fluxus, ¿no?, porque los veía que no se movían demasiado, no accionaban demasiado, eran, finalmente, terminó entendiéndolos como bastante conservadores y que lo que planteaban, que era lo que a él le gustaba, ¿no?, en torno a ese movimiento, ¿no?, a ese fluir que implicaba el Fluxus no era llevado a cabo, según Boyce, por quienes estaban dentro de Fluxus. En esto, bueno, tanto Fluxus se separa de Boyce y Boyce se separa de Fluxus y este tipo de acciones, este tipo de situaciones son las que van determinando finalmente que eso se haga realidad. Vamos a continuar entonces leyendo para ver qué es lo que ocurrió, cómo terminó este asunto, ¿no?, en la que aceran y cuáles fueron las implicancias de esto. Y cómo esto se nexa, ¿no?, con esta segunda parte de la lectura de este capítulo que va a estar específicamente dedicada a una temática en particular. Vamos a dejar que hable al respecto el autor. Dice entonces el texto, continuamos leyendo, este capítulo, ¿no?, capítulo 12 dedicado a las acciones. Atias Gran, dice el autor, fue pues en muchos respectos una pausa en el ulterior camino artístico de Joseph Beuys. Vio claramente que no podía contribuir a desarrollar la tendencia neodadaísta del fluxus. Echaba de menos un programa, un objeto. En este caso podemos hablar de un objetivo, ¿no? La provocación sola era demasiado poco para él. Por esto, frente al espectáculo de fluxus, dio Beuys su empujón de energía con el que esperaba lograr un ensanchamiento de la conciencia. Es decir, en esto que fluxus plantea, ¿no?, que plantea aquí en este, a que as gran en esta ocasión fluxus, ¿no?, porque no es una exposición, no es un evento, finalmente es una ocasión o algo que podemos traducir de ese modo, ¿no?, lo que planteaban los fluxus era un momento, ¿no?, una ocasión para decirlo mejor, no quiero utilizar otra palabra más que esa. En esta ocasión fluxus, ¿no?, donde se encuentran los artistas con el público y pasan estas acciones, bueno, es esto lo que sucede, Beuys ve que fluxus tiene un gran potencial, pero que no se está desarrollando, entonces, plantea, ¿no?, con la propia acción llevar eso a los límites que él cree y hay que llevarlos, ¿no?, o sea, tocar los límites que él cree que hay que tocar y como siempre venimos diciendo en el caso de Beuys, pasarlos y transgredirlos para desde afuera generar, ¿no?, la acción, o sea, desde afuera de los límites, una vez que los ha traspasado. Esto es lo que ha pasado entonces, ¿no?, un evento, una manera, digamos, de ese estar junto con los fluxus en una situación con público en el que, bueno, han accionado y Beuys ha accionado más fuerte que el resto de sus compañeros, diría yo que mucho más fuerte, ¿no?, considerablemente más fuerte, con mucha más potencia en todo sentido, incluso hasta llegar a un estadio agresivo, ¿no?, un estadio muy agresivo con el público que termina haciendo lo que él mismo también de alguna manera no quería nunca que era esta noción del happening, ¿no?, pero en fluxus, bueno, todo se combina mucho, ¿no?, se mezcla mucho y aquí, bueno, en Beuys lo que pasó, digamos, en realidad con que esta persona se ve afectada casi, digamos, accidentalmente y reacciona, ahí es donde se produce esta noción del happening que Beuys, en vez de parar, de detener, continúa forzando, ¿no?, el límite y, bueno, es ahí donde recibe esta, este puñetazo, ¿no?, esta, esta trompada, esta piña en la nariz y es donde lleva al máximo posible su energía de acción en esta especie de gesto triunfal, ¿no?, del arte en torno a mover a los demás, ¿no?, que también era esta noción del movimiento y de la idea de fluxus. En eso, entonces, bueno, lo que estamos teniendo es que Beuys da eso que dice aquí, ¿no?, este empujón de energía a este movimiento, pero un movimiento que no quería este empujón de energía, ¿no? Esto era demasiado, o sea, Beuys se iba demasiado por fuera de todas las posibilidades que fluxus entendía que era para bien, ¿no?, les era para bien y a Beuys le parece que si no se va por este camino, si no se extralimita así, bueno, no tiene sentido una propuesta como fluxus, ¿no?, no tiene sentido porque él empieza a ver que fluxus se transforma en más de lo mismo, ¿no? Continúa diciendo el autor, entonces, retomo ahí, la provocación sola era demasiado poco para Beuys, por esto, ¿no?, la provocación la está nombrando aquí en relación a lo que nos ha venido contando fluxus generaba como provocación, ¿no?, en este caso específicamente en Akisgrad. La provocación entonces para Beuys, ¿no?, esa provocación fluxus era muy poco, por esto, dice el autor de esta biografía, frente al espectáculo de fluxus, dio Beuys su empujón de energía con el que esperaba lograr un ensanchamiento de la conciencia. Estaba, dice el texto, continúa diciendo, completamente seguro de su causa, tenía el ímpetu más profundo, la dimensión mayor, ¿no?, o sea, fue un momento ese cuando pasa esto, cuando sucede esto, en el que Beuys está, como nunca, sumamente convencido y está absolutamente dedicado a llevar su causa lo más adelante posible, ¿no? Continúa diciendo el autor de esta biografía, dice, a esto se añade, Beuys era por naturaleza un luchador solitario, una personalidad chamanística, uno que arrastraba a otros en pos de sí, bueno, esto lo hemos venido viendo en los capítulos anteriores, ¿no?, siempre un líder y siempre un líder muy carismático que generaba una calidad de hipnotismo muy relativa, ¿no?, a lo chamanico, todo hipnotismo dicho entre comillas, cada vez se iba separando más del grupo dice el autor de esta biografía de Fluxus como lo demostraron los primeros actos de Fluxus y lo quisiera o no como en otro tiempo cuando era colegial más tarde como estudiante y luego también como profesor de la academia convirtiéndose en el centro alrededor del cual todo giraba, ¿no? Voix así empieza en Fluxus ya lo hemos visto también, o sea, Fluxus existía y de repente ven a Voix, ¿no?, porque Voix aparece y lo reconocen como alguien interesante y muy pronto Voix a ese grupo que ya venía consolidado empieza a liderarlo o empieza mínimamente a ser el centro de la atención de lo que era en ese momento ese grupo de Fluxus. Esto había pasado entonces, aquí nos dice el autor siempre, ¿no? Cada vez que Voix esté en algún grupo de personas termina siendo el líder, termina siendo el personaje magnético y al que todos prestan atención. Esto en Voix generaba un alto grado de soledad, ¿no? Y también una manera de sentirse ante esa situación siempre recurrente, siempre pasaba lo mismo, de sentirse de un modo muy relativo, ¿no?, a lo solitario, de sentirse un solo solitario, ¿no? Como también él lo dijo en algún momento en una entrevista que dice y que reflexiona también acerca de Marcel Duchamp, ¿no?, quien muchas de estas cosas que Voix está diciendo, está planteando, está haciendo, Duchamp las había planteado, las había hecho, las había dicho, solo que con un grado menor seguramente de provocación y con mucha menos intención de definición, ¿no? Duchamp con mucha menos, digamos, con mucha menos fuerza en torno también a una ideología del movimiento social, ¿no? Duchamp dicho desde otro lugar pero Voix cuando reflexiona acerca de estas cosas muchas veces termina reflexionando sobre Duchamp porque es un gran conocedor de Duchamp y sabe, ¿no?, que, que bueno, que Duchamp habló mucho y también se refirió a esto de solo solitario, ¿no? que en Duchamp se definía muy claramente en la idea de soltero, ¿no? Una idea de soltero que era una palabra, ¿no? Lo soltero era una palabra que en realidad era un concepto, lo soltero, que definía toda una situación justamente alrededor de lo solo solitario. Voix era esto, ¿no? Era también este solo solitario, siempre rodeado de personas, siempre rodeado de gente que él lo seguía y que lo apoyaba hasta las últimas consecuencias y que estaba con él hasta las últimas consecuencias y que no lo dejaban nunca en apariencia solo, pero él estaba siempre muy solo y era una persona muy solitaria, ¿no? No se llevaba bien finalmente con los grupos en ese sentido, solo se llevaba bien en la medida en que podía liderar y que desde ese liderazgo podía generar un movimiento de adoctrinamiento a partir de sus ideas. Cuando tenía que compartir por igual o cuando tenía que generar cosas por igual, bueno, no funcionaba, ¿no? No funcionaba. Todo lo grupal para Voix funcionaba cuando era la cabeza del grupo, era el centro, el núcleo, el eje, el dínamo del grupo, pero cuando estaba en igualdad de condiciones, como en este caso pasaba con Fluxus, bueno, las cosas no funcionaban. Continúa diciendo el autor de esta biografía, visto así, forzosamente había de chocar con los otros fluxistas. Voix fue condenado a seguir su propio camino oscuro, ¿no? fue condenado y se autocondenó en todo caso, ¿no? En todo caso. Yo creo que también se ha dicho muchas veces, ¿no? Incluso se ha dicho desde Fluxus, lo ha dicho Voix y se ha dicho en las posteriores nociones que tenemos en general de la historia del arte que tanto para Fluxus como para Voix fue realmente muy bueno, muy posibilitador este desencuentro final y este alejamiento mutuamente, ¿no? No solamente Voix se alejó de Fluxus sino que como lo decíamos también Fluxus se alejó de Voix. Esto fue muy posibilitador porque cada parte ¿no? siguió con lo suyo y cada parte siguió desarrollando lo suyo y potenciándose que si hubieran estado juntos bueno, es muy probable que no hubiera resultado tan bien como finalmente resultó. aquí por supuesto yo no estoy de acuerdo con esto que dice el autor en torno a calificar ¿no? así como relativo ¿no? a que los fluxistas abandonan a Voix ¿no? y lo condenan a seguir su propio camino oscuro. Creo que esto es un digamos es cobrarle una cuenta a Fluxus que Voix tenía seguramente con algunos integrantes específicamente de Fluxus ¿no? no creo que con todo el movimiento ni con la idea movimiento permítanme esa palabra para referirme a Fluxus en este caso no creo que que haya tenido Voix con todos con todas con todo lo que era es el Fluxus ¿no? con los fluxistas no creo que haya tenido realmente algo algo pendiente pero sí con algunas personas con algunos artistas específicamente ¿no? tres cuatro artistas con quienes terminó después compitiendo de una manera muy boiciana también ¿no? en esto que a él siempre le pasaba en su inseguridad en su manera de no poder identificarse muy fácilmente hasta que no generaba ¿no? una rivalidad y que bueno tiempo después de esta separación con Fluxus él tuvo rivalidades con algunos de los personajes ¿no? que eran muy importantes y que fueron iniciadores que fueron gestores primeros de todo lo que fue Fluxus ¿no? con estos fluxistas de la primera hora esto implicó ¿no? que muchas veces quedaran cuentas pendientes quedaran cosas por arreglar y Boyce nunca dejaba algo sin arreglar además era una persona que en ese sentido cuando cuando algo terminaba en su contra ya lo hemos visto también no le gusta el fracaso no le gusta la idea de perder en ese sentido siempre Boyce se las arreglaba para para tener la última palabra y para de alguna manera reconformar lo que había pasado en verdad en algo verdadero que lo ponía a él en el lugar o de víctima o de de víctima sin victimizarse ¿no? vale aclarar eso pero terminaba en un lugar como muy relativo ¿no? a la víctima o al lugar de aquel que había sido malentendido ¿no? del malentendido en este caso yo creo que bueno esto es es eso ¿no? esto está creo que yo muy tenido por la por la mirada y seguramente por la corrección o por la sugerencia de Boyce ¿no? esto es bueno cobrarse alguna deuda que tenía ¿no? con algunos de los de los fluxistas en esta biografía que termina finalmente ¿no? que en este caso para bueno que es una de las primeras biografías que aparecen en esta ocasión un año después de la muerte de Boyce y que dan forma final a todo el obrar de Boyce a toda su vida a toda su obra junta funcionando ¿no? como una acción en artes como un obrar definitivamente disciplinal todo esto bueno está visado ¿no? por Boyce y en algunos en algunos puntos muy específicos yo creo que está casi escrito por Boyce ¿no? esto en torno a lo que aquí casi al pasar se dice yo creo que está dado ¿no? para cobrarse algo con la historia que él tuvo con algunos de los fluxistas ¿no? vuelvo a leer Boyce fue condenado ¿no? por Fluxus a seguir su propio camino oscuro continúa continúa diciendo el autor ya en 1959 cuando mentalmente subió por primera vez a su ferrocarril transiberiano construyó un cobertizo en el que no podía entrar nadie solo se podía echar un vistazo a través de un agujero practicado en una pared esto recordemos ¿no? hay un es este muy singular ¿no? porque hay este una una referencia muy directa a Letán Doné ¿no? a Letán Doné de Marcel Duchamp en en Boyce hay varias referencias a Letán Doné incluso en el Blog Boyce hay un dibujo específicamente en la zona de vitrinas actualmente ¿no? en digamos en el en el bloque Boyce del cual hemos hablado anteriormente ¿no? nos hemos referido en este capítulo y nos hemos referido también en capítulos anteriores este bloque de obra que Boyce expone que un coleccionista compra en la totalidad ¿no? o sea compra este coleccionista una totalidad toda la la muestra de Boyce y la instala la monta hace un montaje para el cual Boyce es su curador es Boyce quien termina montando su propia obra ¿no? para este coleccionista que la compra y que bueno se 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 sigue exponiendo hoy del mismo modo ¿no? como Boyce la ordenó como Boyce lo dejó y que lleva por nombre Blog Boyce ¿no? en este Blog Boyce en este bloque Boyce hay muchas obras ¿no? ya hemos hablado anteriormente el autor se ha referido no específicamente a cuál es a qué cantidad de obras a qué tipo de obras y ha citado incluso una nota periodística que nombra ¿no? cómo es este cómo está más o menos constituido este Blog Boyce y dentro de este Blog Boyce hay ya algunos indicios ¿no? de cierto conocimiento de Boyce acerca de algo en relación a la etandone de Marcel Duchamp ¿no? no específicamente dicho así o sea no está especificado de ese modo pero en la zona de vitrinas en una zona de vitrinas porque el bloque está expuesto en aproximadamente cinco salas en una de las salas donde hay vitrinas porque hay otras dos salas que también tienen vitrinas hay un hay un dibujo muy particular en el que se ve una especie de figura femenina o similar muy parecida en una posición muy parecida a la que finalmente podemos espiar hoy por hoy ¿no? después de la muerte de Duchamp en su obra póstuma llamada Letán Doné ¿no? recordemos que Duchamp no muestra Letán Doné hasta que muere o sea hasta el año 1968 y en ese caso digamos no nadie sabía ¿no? o sea fue una obra que Duchamp trabajó en secreto durante muchos años y nadie sabía de esto pero pero no obstante años anteriores se había filtrado en una retrospectiva de Duchamp en el Reino Unido en Londres específicamente se había filtrado a partir de un envío que hace sin que Duchamp sepa ¿no? sin que Duchamp tenga realmente noción de esto de que iba a pasar esto una de las amantes de Duchamp envía a los curadores a quienes estaban armando esta retrospectiva de Duchamp una obra muy extraña que nadie sabía muy bien ni qué significaba ni de qué época finalmente era pero que bueno en el caso de Duchamp Duchampiano era siempre parte más o menos de la misma incógnita ¿no? que era la obra Duchampiana y como sabían ¿no? en este caso que María Martins que era su amante ¿no? que había sido uno de los grandes amores de su vida una brasilera que bueno Duchamp había conocido en Nueva York y con quien había tenido una relación de amantes y que había vuelto a Brasil ¿no? y que se habían separado con Duchamp y Duchamp le había regalado un objeto podríamos decir una especie de collage que María Martins al enterarse de que iba a hacer esta exposición retrospectiva de Duchamp en Londres una exposición realmente muy importante muy importante en la que bueno estaba Richard Hamilton ¿no? custodiando digamos la manera de exponer a Duchamp que era también muy difícil ¿no? era un artista muy complejo y que bueno según como se lo expusiera era como el discurso terminaba conformándose y bueno Richard Hamilton un amigo de Duchamp que una persona de su total confianza estaba guiando esta el montaje podríamos decir entre comillas en términos de hoy la curaduría general de esa exposición y en eso llega un envío desde Brasil en el que reciben una obra un envío de remitente ¿no? que era con el remitente María Martins que era esta amante de Duchamp y que les cuenta que esa obra Duchamp se la había regalado a ella y ella quería que si a eso les parecía bien quería que estuviera en la en la exposición ¿no? en esta retrospectiva el mito ¿no? incluso alentado también por Duchamp que era otro gran manejador de lo en verdad ¿no? era otro gran constructor de lo verdadero en torno a la verdad el mito dice que que se expuso esta obra sin que Duchamp supiera ¿no? o sea a quienes estaban a cargo de organizar la exposición y de armar la exposición les pareció que estaba bien incluir esta obra y no creyeron que que fuera ni siquiera necesario consultarle a Duchamp quien cuando llegó a la exposición ¿no? realmente se vio muy admirado y algunos dicen que se se lo vio un poco incómodo con el hecho de que esa obra había aparecido en la exposición esta obra incluso no llega hasta el final de la exposición se la retira antes nunca se supo bien qué pasó por qué fue retirada antes algunos dicen que fue en realidad por una cuestión que que refería ¿no? a que hubo quejas por la imagen que resultaba finalmente como algo muy entre comillas ¿no? obsceno pornográfico pero no se sabe muy bien ¿no? no es muy claro por lo menos en lo que yo he podido investigar no es muy claro por qué se retira la obra pero durante un tiempo se ve y esta obra fue lo único que se pudo ver sin que nadie tuviera noción realmente de que eso fue así de que eso implicaba de que esa obra implicaba una primera imagen de Letán Doné ¿no? de la obra póstuma de Duchamp que celosamente este artista guardó en secreto hasta después de su muerte que apareció después de su muerte ¿no? no no podría decir a ciencia cierta porque tampoco lo he logrado encontrar si si Boyce conoció o no esto si Boyce vio o no esta obra pero es evidente que en eso digamos dentro de ese mismo tiempo pasan cosas en el Block Boyce también pasan agregados o sea el Block Boyce tiene agregados tiene obras que después Boyce agregó ¿no? una vez que estaba el montaje el montaje hecho ¿no? el montaje hecho y que bueno él fue quien terminó diseñando y terminó curando ¿no? es un montaje que es finalmente lo que bueno vamos a ver en el capítulo siguiente se refiere a las instalaciones ¿no? ahí lo va a contar un poco más extensamente el autor pero es interesante ver que que aquí se dan como esas esas especies no sabemos si de influencias directas de Duchamp en Boyce o similitudes por coincidencia o alguna versión que Boyce recibe acerca de alguien que haya visto la exposición retrospectiva de Duchamp y que entonces lo haya influido incluso diría yo que hasta inconscientemente bueno es difícil de saber es difícil de saber en su gran rivalidad con su padre ¿no? en artes que es Duchamp Boyce nunca aceptó este tipo de cosas nunca aceptó incluso las reales influencias que Duchamp tuvo en él pero quedan claras algunas cuestiones como como imposibles de negar ¿no? en torno a las similitudes o sea esto ¿no? que dice el autor solo se podía echar un vistazo ¿no? a través de un agujero practicado en una pared tampoco es que a esto lo había inventado Duchamp ¿no? tampoco es que esto por primera vez se usa como recurso en letandonés ¿no? no es algo que Duchamp había inventado o sea Duchamp había tomado ¿no? de la idea del guayerismo muchas cosas que se referían a esto ¿no? a agujeros en las paredes en las puertas en las ventanas en los zócalos en los techos para poder espiar lo que pasaba en ambientes cerrados y que bueno Duchamp gustaba mucho de eso ¿no? Duchamp usa esta idea de estos agujeros practicados en un portón de madera a los cuales agujeros ¿no? a partir de los que uno se asoma a mirar lo que hay adentro en una escena donde se ve un cuerpo desnudo que no sabemos si está vivo si está muerto si está reposando pero en apariencia está recientemente muerto y está allí ¿no? sosteniendo todavía con una fuerza muy particular con una fuerza casi extrahumana una lámpara de luz ¿no? tirada en la naturaleza un cuerpo femenino un cuerpo en el que se puede ver su sexo en primera plana y que revela ¿no? también muchas cuestiones que eran muy 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 del análisis ¿no? de lo que ya vamos a ver cuando analicemos a Duchamp ¿no? cuestiones muy Duchampianas pero que Boyce siempre tenía ahí presentes ¿no? Boyce no las desarrolló porque bueno su estructura moral no le permitía a algunos bordes ¿no? que tenían que ver con cierta desfachatez que si tenía Duchamp y que Boyce también le criticó mucho ¿no? Boyce le criticó mucho esa obscenidad que para su moral Duchamp constantemente estaba exponiendo risoriamente y burlonamente por supuesto cuando uno va diciendo esto nos vamos dando cuenta que el gran tema ¿no? entre que ya lo hemos hablado también en capítulos anteriores entre Boyce con Duchamp ¿no? es que bueno Boyce se veía muy reflejado en un espejo opuesto y no se sintió nunca cómodo ni incómodo se sintió de una manera muy particular con Duchamp y bueno su manera de accionar al respecto fue siempre el enfrentamiento ¿no? un enfrentamiento de a uno digamos un enfrentamiento sordo porque Duchamp en muy pocas y escasísimas ocasiones siquiera insinuó respuesta a Boyce ¿no? y Boyce lo tuvo presente casi diría yo que constantemente de distintas maneras pero lo tuvo presente casi constantemente tanto también así pasó ¿no? con Andy Warford su par de la época ¿no? su par inmediato de esta dupla que representan dentro de esto que nos viene contando Stakelhaus en esta biografía que representan ese arte postmoderno ¿no? que son base para el arte que sigue ¿no? el arte contemporáneo estos dos artistas que bueno amaban y odiaban a Duchamp del mismo modo y que bueno cada uno se expresó de distintas maneras ¿no? porque bueno sabemos claramente ya lo hemos visto en esta biografía que tanto Warford como Boyce estaban hablando por lo general siempre de lo mismo pero de distinta manera ¿no? continuamos entonces leyendo ¿no? a ver que nos dice el autor de esta biografía en el año 1970 salió de esto una película de Old John o sea de esta de esta de esto que Boyce llama el ferrocarril transiberiano ¿no? que es un cobertizo en el que no dejaba entrar a nadie y solo se podía espiar a través de un agujero practicado en una pared entonces en el año 1970 dice el autor de esta biografía salió de esto de esta situación una película que Old John rodó en Copenhague con objetos de fieltro y partes de madera sacados de la sinfonía siberiana otra obra de Boyce la vamos a ver y con Boyce ¿no? en esta película como protagonista dice el autor de esta biografía continúa diciendo al igual que Andy Warhol Boyce escenificó en los años 60 con cámara fija perdón al igual que Andy Warhol escenificó en los años 60 con cámara fija el Empire State Building ¿no? el Empire Empire State Building ¿no? el edificio de Nueva York y filmó Andy Warhol a través del ojo de la cerradura de una habitación de hotel también en esa misma época ¿no? a alguien ¿no? que que está durmiendo o alguien que está masturbándose o alguien bueno distintas cosas que voy que Warhol filmó a través de cerraduras de puertas ¿no? también heredero de una noción Boyer que primeramente podemos ver con claridad en la modernidad establecida ¿no? porque no es el único pero en la modernidad establecida en Duchamp ¿no? acá es interesante porque acá vemos esto ¿no? esta tríada siempre presente Boyes con su par de época Warhol haciendo pie ambos en su padre ¿no? de la modernidad en este caso Marcel Bouchard continúa diciendo el autor de esta de esta biografía entonces así ¿no? como Warhol filma con cámara fija ¿no? en los años 60 del Empire State Building en Nueva York y filmó ¿no? a través del ojo de la cerradora de una habitación de hotel así también dice el autor es como si la cámara mirase por un agujero el interior del ferrocarril transsiberiano en esta película ¿no? de Ollón o Lellón o sea dice el autor con el ojo del espectador ¿no? es una película filmada no con el ojo del director sino con el ojo del espectador la impresión dice el autor de un espacio cerrado con llave es perfecta o sea se siente ¿no? en esa película eso que uno está espiando algo que pasa dentro de un espacio que está cerrado con llave o sea que uno no tiene posibilidad de acceder a veces en esta película aparece Boyce nos cuenta el autor de esta biografía y dice aparece ¿no? delante y golpea golpea por ejemplo la puerta o hace algún gesto y golpea una pared fuera de esto de esto que aparece Boyce ¿no? en este en esta imagen en este cuadro que es ni más ni menos que lo que está viendo el espectador espiando adentro de este recinto cerrado cuando Boyce no aparece no pasa nada ¿no? muy también cercana a las películas de Warhol ¿no? en las que bueno también es ese no pasa nada entre comillas era la acción ¿no? era parte de la acción muy cercano también ¿no? a otras cosas que están pasando en esa misma época recordemos a John Cage ¿no? que también fue parte de Fluxus que también ¿no? todo estaba relacionado con todo en ese sentido en términos de lo que era el mundo del arte internacional occidental todos se influenciaban con todos fuera de esto entonces de ver a Boyce haciendo algunas cosas mientras se espía por dentro de ese lugar vacío ¿no? fuera de esto no pasaba nada o sea la película solamente se refiere a eso a espiar un lugar que está vacío y que por momentos aparece una persona haciendo ciertas cosas que en general tienen que ver con propiciar golpes ¿no? a las puertas a las paredes etcétera hacia el final de la cinta de 22 minutos dice el autor de esta biografía la imagen comienza a vacilar de un lado a otro ¿no? va de un lado a otro muy despacio y también se produce una duplicación de los objetos el ferrocarril transiberiano aparece como un misterio ¿no? una especie de ensoñación termina con una especie de ensoñación muy propio también de lo que era el tipo de cine ¿no? que también había practicado Duchamp el tipo de cine que se podía entender como surrealista ¿no? un cine de calidades de ensoñación ¿no? de calidades oníricas esta película existe ¿no? está para poder encontrarla y verla y verla búsquenla si quieren verlo porque hay algunos fragmentos algunas partes que no se conoce bien si es el original o si es finalmente algunas pruebas que se hicieron pero se puede ver un poco este juego ¿no? de la quietud absoluta que se desencadena en esta especie de ensoñación ¿no? continúa diciendo el autor de esta de esta biografía el ferrocarril transiberiano entonces en esta película aparece como un misterio ¿no? o sea una obra que lleva este título y que es ni más ni menos que una caja en la que está dentro algo que no se puede finalmente más que espiar y que no obstante no se logra entender ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía el primer solo de Fluxus de Beuys tiene lugar aquí nos va a contar ¿no? el primero de diciembre de 1964 en la galería berlinesa René Bloch dice él cita aquí ¿no? el jefe canto de Fluxus así se llamó ¿no? sin embargo la pieza fue concebida para dos actores pero el co-actor de Beuys está muy lejos en Nueva York en este caso fue el americano Robert Morris y al igual que Beuys un amante ¿no? también cabe decirlo ¿no? Robert Morris un artista muy importante de esos años ¿no? de los años 60 de los años 70 y que era un gran amante del fieltro igual que Beuys ¿no? entonces Beuys arma esto ¿no? que se llama el jefe canto de Fluxus una acción para hacer junto con Robert Morris pero Robert Morris estaba en Nueva York así que a la misma hora dice el autor de esta biografía continúa diciendo en cierto modo sincrónicamente aclara ejecutan ¿no? el mismo canto de Fluxus esto esto se hace ¿no? en Berlín a las 16 horas en punto ¿no? Beuys se envuelve en un rollo de fieltro junto a cada uno de sus dos extremos de este rollo ¿no? el envuelto adentro yace una liebre muerta a la izquierda junto a la pared paralelamente al zócalo hay en esta escena ¿no? extendida una tira de grasa de margarina y encima de ella se encuentra un mechón de cabellos y a su lado se han instalado dos uñas de mano en tres rincones de este lugar de este aposento dice el autor hay un montón de grasa en cada uno de ellos y en el cuarto rincón un cuadrado de grasa a la izquierda junto al rollo dentro del cual ya se envuelto voice hay una barra de cobre envuelta en fieltro y al otro lado hay un equipo de amplificación de sonido a intervalos irregulares voice emite diversos ruidos a través del micrófono y del altavoz se oye su respiración se oye como ronca tose sisea silba suspira además continúa diciendo el autor a través de un segundo magnetófono asimismo a intervalos irregulares resuenan composiciones de eric anders y henning christiansen tristiansen al cabo de en ese momento digamos durante esto luego dice el autor al cabo de ocho horas de esta acción o sea esta acción dura ocho horas horas al filo de la media noche o sea ya terminando el día voice sale del rollo de fieltro sale sonriente muy caluroso muy acalorado digamos y dice a los que quieren oírle que esta ha sido la demostración de un principio plástico y que lo ha interesado en representación de la liebre muerta proporcionar informaciones por ejemplo en el sentido de que el lenguaje humano también tiene elementos del lenguaje animal esto es lo que dice voice al respecto cuando sale del rollo después de ocho horas de esta acción por otro lado continúa diciendo el texto señala voice que el título de la acción el jefe como muchos de los títulos de sus acciones dice el autor de esta biografía podría tomarse como una especie de código esto lo va a nombrar por primera vez aquí el autor así tan claramente o sea que que los títulos si bien ya hemos venido viéndolo claramente lo hemos venido viendo claramente y el autor ha dejado claro también y voice también ha dejado claro que son códigos sus títulos pero es la primera vez que lo dice con esta contundencia que estos títulos en este caso el jefe esto que se llama el jefe canto de fluxus el jefe es en este caso un código una especie de código para poder entrar a la acción a modo de formulación o sea una fórmula que está siendo formulada y que para tal necesita un código para ser comprendida que es el título algo muy propio del arte de ese momento estamos hablando de algo muy propio de esa época estamos en 1964 es muy propio este juego de la obra con sus títulos continúa diciendo el autor de esta biografía el jefe es aquel que siempre tiene algo que decir pero el jefe es también cualquier individuo cuando se toma en serio su libertad el jefe es la propia cabeza el 5 de junio de 1965 o sea al año siguiente Boyce toma parte en la pieza que se llama y en nosotros entre nosotros tierra abajo esto es en el happening de 24 horas que se hizo en la galería Parnas un evento de happenings de 24 horas en la galería Parnas de Gupartal en este caso fue un evento digamos colectivo en el que además de Boyce participan en esto en este happening digamos Bayson Brock o Basson Brock Charlotte Murman Namjoon Pai Echarran Thomas Smith y Bols Bostel Bostel yace por ejemplo en el suelo y clava alfileres en los pulmones de un animal esa es parte de la acción ¿no? un animal que ha colocado a través del aposento ¿no? en una almohada de espinas que se mueve por las sacudidas de una vieja máquina lavadora y colaboradores de Bostel ¿no? van almacenando van ordenando ciertas mercancías en unos estantes que hay en la en la en la digamos en donde está ocurriendo esta acción ¿no? en este espacio donde ocurre la acción en el caso de Benson Brock está hace una acción digamos apoyando sobre su cabeza detrás de una recortada ventana en la que aparece cada 15 minutos una letra en un disco que va girando ¿no? las letras al cabo de 24 horas completan esta frase según resultados de experimentos un grano de veneno de cobra mata 83 perros 715 ratas 330 conejos o 143 humanos esto es la inscripción que figura en la jaula de una cobra en el jardín zoológico de Frankfurt Rahn hace con el altavoz esto perdón ahí ¿no? esto es lo que cuenta esta acción ¿no? que hace en este caso este otro artista ¿no? Bason Brock en el que bueno él está apoyado ¿no? con su cabeza en una especie de ventana digamos ¿no? donde cada 15 minutos aparece una letra que al cabo de 24 horas perdón completan esta frase ¿no? a su vez Rahn hace con el altavoz también ¿no? en esta misma exposición en este mismo happening ruidos de contrabajo flauta está el caso de Smith su obra consiste en que él está sentado en un círculo formado por cubos de plástico e interrumpe esta representación por el autor entre comillas representación tan pronto como aparece el público ¿no? o sea en cuanto aparece público él se para ¿no? mientras que no está el público está sentado y mientras cuando el público aparece se para ¿no? Nam June Paik por ejemplo ¿no? Nam June Paik dirige un robot construido con restos de objetos técnicos esa es parte de la acción y Sherlock Moorman toca el violonchelo envuelto en plástico ¿no? esa es como como el contexto de de esta de este happening ¿no? de esto que que en la galería Parnasse de Guppertal se llamó happening de 24 horas eh Boyce ¿no? dentro de este contexto lo que propone es que bueno está durante 24 horas sentado en cuclillas generalmente encima de una pequeña caja de naranjas dice el autor y escucha dentro de una caja de grasa eh encima de un sencillo pupitre que se halla a su lado ¿no? que tiene instalada una escultura de grasa hecha con margarina en la que de vez en cuando coloca la cabeza para escuchar algo a sus pies se encuentran otros dos bloques de margarina que presentan el aspecto de escabeles desde la caja ¿no? intenta una y otra vez coger unos utensilios que están en de alrededor sin poder hacerlo eh porque se le resbala ¿no? básicamente entonces se levanta y dice la doctora agarra coge una de las dos palas de dos mangos que había también ahí en la escena y eh cuya hoja tiene forma de corazón y la mantiene en alto en esta postura permanece un rato considerable ¿no? con esta pala pala corazón eh en alto ¿no? en eso consiste la acción de Bois que dura las 24 horas ¿no? va haciendo todo esto repetitivamente durante estas 24 horas continúa diciendo el texto el 26 de noviembre de 1965 Bois hace a la liebre protagonista de una acción en este caso el título es ¿cómo se le explican los cuadros a una liebre muerta? esto fue en la galería Ismela de Dusseldorf que muy pronto y con vehemencia tomó partido por Bois esta galería ¿no? o sea se jugó digamos por Bois y contribuyó mucho a su fama es la galería que lo representa que comprende lo que Bois está haciendo y que decide apoyarlo más allá de que más de una vez sabemos se arrepintió ¿no? se arrepintieron porque realmente fue muy difícil llevar adelante una representación en términos del mercado del arte de Joseph Bois no obstante bueno fue la galería que lo apoyó digamos en este momento y a la que Bois también respondió muy bien ¿no? podría decirse que lo mejor que pudo ¿no? hizo un gran esfuerzo y fue una buena relación finalmente que dejó muchas cosas muy buenas como en este caso esto ¿no? este tipo de acciones y demás ¿no? que se dieron en torno a este trabajo conjunto con la Esmela ¿no? la galería Esmela de Düsseldorf ¿en qué consiste entonces? aquí nos va a contar el autor en qué consiste esta acción ¿no? de cómo se le explican los cuadros a una libre muerta Bois está sentado en una silla dice el autor en una silla en un rincón de la galería junto a la puerta de entrada derramó miel sobre su cabeza y pegó encima auténtico pan de oro por valor de 200 marcos esto es mucho dinero ¿no? sostiene en el brazo una libre muerta y la contempla impertérrito dice el texto ¿no? dice el autor entonces se levanta y se pasea por la sala con la libre muerta en el brazo la acerca a los cuadros que cuelgan en la pared y parece como si hablase con el animal muerto a veces interrumpe y sube con la liebre muerta a un reseco tronco de abeto que está tendido en medio de la galería todo esto se hace con indescriptible ternura y gran concentración quizá continúa diciendo el texto pudo Bois expresar de manera sencilla y muy gráfica sus sentimientos con esta pieza de la liebre dijo que con sus acciones e instalaciones quería generar contraimágenes en el ser humano provocar algo espiritual incluso dar un empujón de energía ¿qué va a producir este empujón? se pregunta el autor para Bois es evidente que sus imágenes mejor dicho sus contraimágenes liberan algo en el ser humano fuerzas espirituales psíquicas que yacen soterradas por la rutina le interesa a Bois propiamente concretizar tales imágenes no simbolizar procesos o actos yo no trabajo dice Bois con símbolos sino con materiales y continúa diciendo el autor de esta biografía y utiliza materiales y determinadas combinaciones de estos para de este modo crear sus concretas naturalezas muertas entre comillas es decir cuadros que revelan las nuevas relaciones de ser y tiempo cuadros en torno a acciones claro que tampoco hay caballos azules pero por ejemplo Franz Marc dice aquí el autor los ha pintado la naturaleza está llena de misterios si Bois quiere crear contraimágenes entonces es evidente que con ello quiere transgredir límites conscientemente ampliación del arte o sea de la manera de ver es este un objetivo del todo convincente en Bois eso también es algo que Bois tenía intención con Duchamp la idea de ver una idea que yo creo que fue más en torno a lo que Bois siempre se enfrentó en relación a esto con Duchamp fue creo yo más un problema de traducción que un problema de contrariedades digamos me parece que tanto Bois como Duchamp trabajaron en ese sentido lo mismo solo que bueno creo que Bois entendía las cosas y bueno por supuesto ya sabemos las manejaba a su antojo para poder darle sentido a algunas cuestiones y con Duchamp con quien compartían mucho esto porque a Bois le interesaba esto del poder de mirar pero desde un lugar justamente que ponía en tensión muy muy fuertemente lo retiniano como lo había hecho Duchamp aunque en apariencia cuando uno lee este tipo de cosas parecería que están opuestos a la larga en la totalidad digamos del estudio que se puede hacer de Bois mínimo mediano un gran estudio siempre se termina comprendiendo que esta idea de lo retiniano en Duchamp y esta idea de Bois en torno a la mirada siempre están más o menos cercanas es más o menos la misma noción aunque dicha a veces por Bois insisto con algo que hemos venido diciendo nombrando en anteriores capítulos de maneras muy contradictorias de maneras muy tensas entre sí porque Bois podía con una verdad decir cosas muy opuestas al respecto usar la verdad para generar distintos opuestos opuestos verdaderos continúa diciendo el texto así puede afirmar Bois muy en serio que y dice Bois el más grande compositor de la actualidad es el conterjankin esta frase la puso en el centro de un diagrama desarrollado por él mismo en un tablero mural en una acción realizada el 7 de julio de 1966 en el aula de la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf en este caso no se trataba de una acción en la que en el escenario del aula había un piano de cola en este caso bueno envuelto en fieltro y debajo del piano Bois colocó un pato de juguete que podía gritar cua cua y mover las alas una especie de juguete un juguetito que hacía cua cua y movía las alas un patito de juguete el piano que estaba privado de sus funciones no mudo porque estar envuelto en fieltros no sonaba un piano sufriente dice el autor si se quiere el terrible cua cua del pato este diagrama con todo esto Bois quiere oponer al duelo una contraimagen al duelo entre el pato y el piano una contraimagen que se ha hecho visible en el destino de conterganquín en el que se haya compuesta la experiencia del sufrimiento externo e interior esta obra bueno fue una obra también muy polémica en el momento y después a los años se realizó esta obra porque se se rehizo por los alumnos de Bois y fue muy muy controversial fue muy controversial en torno a ciertas nociones que 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 Bois tenía respecto a los seres a los seres animados a los seres inanimados pero ya lo vamos a ver más adelante en en otros de los libros que vamos a leer aquí en en estas lecturas que vamos a seguir haciendo de los libros que están en la colección de libros Biblioteca Fabio de Camosi que custodia resguarda cuida y bueno ayuda a difundir la fundación La Bomba de Miel continuamos entonces leyendo este texto dice el autor de esta biografía Joseph Bois si se le contempla desde el exterior pertenece a las fanáticas y fantásticas figuras entre el payaso y el gánster así comienza diciendo y refiriéndose a Bois el escritor danés Troels Andersen en un informe sobre la acción de Bois titulada Eurasia y el 34 movimiento de la sinfonía siberiana motivo introductorio partición en este caso específicamente habla sobre esta Troels Anderson habla sobre esta obra esta acción que es Eurasia y el 34 movimiento de la sinfonía siberiana y se refiere específicamente a su introducción al motivo introductorio que se llama participación de la cruz esto fue los días 14 y 15 de octubre de 1966 en la galería 101 en grupo Andwagen 13 en Copenhague y dice en este caso continúa diciendo tan pronto como está él en la acción continúa diciendo Anderson se transforma se transforma voice absorbido por su propia actuación y es un artista que se ve intenso y sugestivo utiliza símbolos sencillísimos dice en este caso Anderson su ejecución más larga en las dos veladas fue un fragmento del movimiento 34 de una hora y media de duración en este caso de esta sinfonía siberiana el motivo de introducción era the division of the cross la división de la cruz o la partición de la cruz y ahí dice que arrodillado arrodillándose voice empujó lentamente hacia una tabla dos pequeñas cruces que yacían en el suelo cada cruz llevaba incorporado un reloj con un mecanismo de timbre encima de la tabla dibujó voice una cruz que después borró le borró la mitad y debajo escribió Eurasia el resto de la pieza continúa diciendo este crítico consistía en que voice a lo largo de una línea trazada maniobraba una liebre muerta cuyas patas y orejas estaban prolongadas con largas varitas negras de madera cuando tuvo la liebre sobre sus hombros las varitas tocaron el suelo ese largo tenían las varitas desde la pared se dirigió voice hacia la tabla encima de la cual depositó la liebre al regresar al punto de partida sucedieron tres cosas voice esparció un polvo blanco entre las patas de la liebre le metió en la boca un termómetro sopló dentro de un tubo después se volvió hacia la tabla en la que había dibujada en la que había dibujado la media cruz e hizo que la liebre husmease con las orejas mientras él mismo hacía oscilar un pie en el que estaba atada una placa de hierro por encima de una de tales placas que estaba en el suelo de vez en cuando pisaba fuertemente esa placa bueno esta es la descripción ¿no? de esto vemos también lo difícil que es describir todo este tipo de acciones porque realmente suceden muchas cosas que son muy extrañas ¿no? en el momento no se comprende bien qué es lo que está pasando y no es fácil describir algo que no se entiende ¿no? es una descripción que va hacia el objetivo de algún modo se trata de describir lo que se vio pero no se lo que se vio no se termina de entender entonces no se puede no se encuentran claramente las palabras o los modos ¿no? además de que Bois trabajaba estas acciones con muchas partes ¿no? sucediendo simultáneamente entonces es muy difícil de describir algunas de estas acciones llegaron ¿no? hasta nosotros a través hasta este presente digamos a través de distintos tipos de materiales fílmicos ¿no? de materiales filmados en calidad cine o materiales filmados en video o materiales fotográficos ¿no? extensamente las acciones extensamente fotografiadas con materiales en audio que que registraron digamos la acción solamente en ese soporte ¿no? en lo que se escuchaba y bueno uno entre lo que se escucha y lo que puede ver en las fotografías puede hacerse una idea de qué pasó y es muy diferente ver ¿no? las acciones y leer la descripción de las acciones ¿no? es muy difícil describir lo que realmente pasaba en esas acciones y algunos ¿no? algunos digamos que han opinado sobre esto vamos a decirlo de ese modo ¿no? que han algunas personas que estuvieron en los momentos en que Bois hizo este tipo de acciones y que vieron luego los registros y vieron y leyeron luego este tipo de crónicas ¿no? bueno aseguran que nada absolutamente nada tiene que ver lo que sucedía en ese momento con lo que quedó ni en los registros o mejor dicho lo que quedó en los registros o en los registros fílmicos o en los registros de texto ¿no? nada nada hace realmente a poder mostrar siquiera cerca o poder compartir siquiera por cerca lo que realmente sucedía ¿no? a esto Bois lo sabía a esto Bois lo sabía y por eso es que trabaja la idea de rastro ¿no? por eso trabaja la idea de huella por eso trabaja después una idea que va diversificando ¿no? a lo largo de los años de muchos tipos de nuevas acciones de nuevas maneras de reproducir lo que era en su momento en tiempo y forma absolutamente irreproducible ¿no? lo que fue en su momento estas primeras acciones él luego las reproduce de una manera que yo diría es reconstructiva ¿no? o sea es como una reproducción pero de reconstrucción y siempre es en otros por lo general en otros soportes ¿no? no termina siendo en los mismos soportes originales sino que voice cambia también en esa es como de alguna manera reprograma la plástica ¿no? reprograma una reversión ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía sigamos leyendo a ver qué más nos cuenta que me parece aquí nos va a dar más pistas ¿no? para entender justamente esto unas dos semanas más tarde repite voice Eurasia ahora sin la participación de la cruz en la galería verdinesa René Bloch aquí con el 32 movimiento de la sinfonía siberiana 1963 Andersen en el análisis de esta acción designó la participación de la cruz como escención en oriente y occidente Roma y Bizancio el polvo blanco lo interpretó como nieve y al termómetro como frío así también ¿no? como el soplar de voice dentro del tubo a algo referido al viento y a todo ello lo guarda en una especie de relación ¿no? lo pone en una relación con Siberia esto es lo que nos dice el autor no hace este crítico ¿no? en relación a lo que escribe a lo que dice acerca de lo que interpreta en todos estos signos ¿no? que él ve en estas significaciones en estos significados que él ve en lo que voice está accionando continúa diciendo a eso pertenece también la placa de hierro que por lo demás voice utilizó de la misma manera cuando en Smela explicaba los cuadros a la libre muerta es difícil caminar dice Andersen y la tierra está helada así termina diciendo esto ¿no? o sea como concluyendo una especie de también de ensoñación ¿no? o sea otra vez ese hipnotismo de voice que termina sacando cosas que tal vez no están de ninguna manera posibles en la calibración de la lógica ¿no? o sea la lógica se descalibra en estas acciones de voice y terminan generándose en expresiones que en lo escrito en lo fílmico incluso terminan siendo este tipo de expresiones poéticas ¿no? continúa diciendo el autor íntimamente relacionado con Eurasia está naturalmente el báculo de Eurasia otra parte ¿no? de todo este trabajo de voice de estas acciones de voice voice estrena la pieza ¿no? esta pieza el báculo de Eurasia el 10 de febrero de 1967 en la acción Eurasian Staff 82 Minutos Fluxorum Organum en la Weiner Gallery Nacht St. Stefan acompañado en este caso por música de órgano del compositor Henning Christiansen el báculo es de cobre ¿no? este báculo de Eurasia dice el autor que el báculo es de cobre mide 3,64 o sea 3,64 metros de largo y pesa 50 kilos tiene un puño como un bastón normal de paseo o sea es un báculo que parece en apariencia un bastón de cobre ¿no? voice construye una caja de grasa pega trozos de fieltro entre el suelo y el techo levanta el báculo de Eurasia junto a los rincones de fieltro lo coloca penosamente en horizontal señala hacia los cuatro puntos cardinales finalmente hacia la caja de grasa y dice cabeza de imagen movimiento el gran aislante esta descripción ¿no? también un poco en trance ¿no? esto que las descripciones yo creo que exponen un poco el trance ¿no? porque es justamente la necesidad de exponerlo verdadero en verdad de algo ¿no? pero bueno podemos darnos claramente no es necesario ni siquiera diría yo tener una gran imaginación para darnos claramente una idea de que esto es una interpretación de muchísimas posibles infinitas diría yo ¿no? de quienes pudieran haber estado ahí experimentando ese momento de acción con Beuys Beuys y Christian Sen con ocasión de la inauguración de la exposición espacio de grasa continúa diciendo el autor de esta biografía esto fue el 20 de marzo de 1967 en la galería Franz Dalghems de Darmstadt se presentan también con una acción en este caso se llama corriente principal es un concepto capital para Beuys esto de la corriente principal la energía como corriente mientras Christian Sen en esa acción conjunta manipula cuatro cintas magnetofónicas con música y retazos de lenguaje Beuys actúa durante diez horas en un aposento a lo largo de cuyas paredes ha extendido un muro de margarina que va cambiando continuamente luego de vez en cuando muerde en la grasa deposita en el suelo las impresiones de sus dientes pone margarina en sus corvas y en sus axilas y también pone en el suelo las formas plásticas así obtenidas lo que va moldeando de ese modo también muy similar a lo que estaba haciendo moldeando a partir del cuerpo en esa misma época Marcel Duchamp entre tanto Beuys va saltando como una liebre de un lado a otro por el espacio donde se está dando esta acción esto bueno en Darmstadt vale decir y recordar que es en Darmstadt donde está el museo en el que se termina que Beuys termina instalando termina montando el blog Beuys completo y donde está este dibujo en esa sala en una de las salas de vitrinas de este blog Beuys expuesto en el museo de Darmstadt que les comentaba es interesante pensar que Beuys tiene todo este tipo de relaciones con Darmstadt que estaba muy lejos de su zona por ejemplo de Düsseldorf Düsseldorf está al norte Darmstadt está al sur unas relaciones que también en algunos momentos Beuys va a tomar como opuestos como posibilidades de opuestos en torno no específicamente a contradictorios sino a opuestos complementarios como cátodos bien continúa diciendo el autor vamos a seguir leyendo en estas numerosas acciones Beuys opera de múltiples maneras a veces repite su repertorio a veces lo varía requisitos conocidos aparecen en otro conjunto el talento de Beuys para combinar así los materiales más diversos que originan continuamente nuevas tensiones relaciones sorprendentes entre tantas cosas resulta cada vez más asombros una cosa se convierte en otra cosa continuamente esto que les comentaba o sea él reproduce las acciones pero siempre son como reversiones reversiones que además se van transformando también en los modos en términos de lenguaje plástico lo que era elemento de una acción dice el autor se convierte como reliquia en elemento componente de una instalación o pasa como objeto a ser parte de una exposición fluxus también en el sentido de la capacidad de integración de la obra voicesca en todas sus partes dice el autor con christian sen da voice otro concierto de fluxus en marzo de 1969 en el museo municipal de montchengladés bach y que se denomina o deberíamos cambiarlo como pregunta voice en este concierto toca el piano su compañero toca el violín voice traga jarabe jarabe para la tos y toma gotas anticatarrales por la nariz o sea se va dando gotas en la nariz mientras christian sen pone en marcha una cinta magnetofónica y se oye una voz de hombre que dice si 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 no 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 esto también se lo habíamos visto en otras acciones anteriores entonces si 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 no 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 además continúa diciendo el autor voces de pájaros no se escuchan voces de pájaros ausidos de sirenas ruidos de la calle sonidos electrónicos en este caso ausidos de sirenas de ambulancias o algo así no voice toca una flauta de juguete y a veces toca el piano y vuelve a tomar jarabe para la tos mientras tose hace el micrófono y adorna el atril no en el que está el micrófono con con algo que tienen un bol que es algo comestible con mucho olor digamos que huele muy mal que es col fermentado entre tanto Christiansen produce con su violín sonidos chirriantes está fumando una pipa y ha tomado con la mano un violín pintado de verde que lo está rascando de aquí para allá apretándolo con pelotas de goma ¿no? voice dijo una vez que también esto era plástica acústica se refirió así ¿no? a este tipo de plástica en la que por ejemplo Colas trabajó en colaboración con Christiansen y que la plástica dijo voice puede también oírse a menudo esta plástica auditiva ¿no? se presenta de manera en versiones digamos de evento ¿no? son acciones que ocurren como de manera eventual que no se repiten digamos no son funciones que se repiten continúa diciendo el texto también en la fiesta de la matrícula en el otoño de 1967 en la academia de Bellas Artes de Düsseldorf voice aparece con un H en la mano y abre la fiesta ¿no? abre esta fiesta con un solo de 10 minutos de duración consistente en ladridos silvidros siseos rugidos todo hecho con un micrófono ¿no? al micrófono el que haya visto actuar a voice dice el autor hablando debió quedarse sorprendido al comprobar con qué intensidad este hablar era configurado como plástica cuando hacía todo este tipo de acciones o sea voice cuando hablaba realmente era muy magnético y era evidente que estaba accionando ¿no? era evidente que estaba pastoreando era evidente que estaba adoctrinando todo eso es evidente en voice cuando habla ¿no? cuando habla diría yo que en casi todas en todas las ocasiones que voice habla ¿no? y que nos ha llegado por ejemplo como registros de innumerables tipos de ocasiones en las que voice habla siempre está haciendo eso ¿no? siempre está haciendo lo mismo más allá de que la gran mayoría de las acciones sean diferentes o estén relacionadas con diferentes cosas pero siempre voice está haciendo lo mismo y básicamente podría decirse que en realidad lo que está haciendo es adoctrinando ¿no? no obstante cuando voice hace este tipo de acciones ¿no? en las que por ejemplo ladra ¿no? que era algo que hacía muchas veces o que o que hace este tipo ¿no? de sonidos de silbidos o los siseos los rugidos ¿no? eso también lo hacía mucho al micrófono ¿no? y que juega con la con cierta manera de transformación de su de sus sonidos ¿no? de los sonidos que emite con su cuerpo juega con lo que puede pasar al transformarse esos sonidos mecánicamente ¿no? electrónicamente con estos artefactos de amplificación ¿no? como era un micrófono parlantes y demás ¿no? bueno voice juega con todo eso ¿no? juega y hace esto ¿no? que bueno llama de esta manera como esta plástica auditiva va a haber mucho de esto va a haber mucho para poder charlar de esto ¿no? porque voice ha trabajado también con esto desde un lugar que poco se trabajaba si bien por supuesto fluxus estaba trabajando y en eso entre otros estaban también pensando ¿no? los sonidos y demás artistas como John Cage la música incluso como noción ¿no? y venía esto ya también de la modernidad ¿no? de la modernidad antes de la primera guerra y de la modernidad del entreguerras ¿no? un periodo muy corto pero que se hicieron muchas experiencias con la música ¿no? con la música y la plástica ¿no? una unión que en ese momento fue muy fértil también ¿no? y que incluso se vio reflejada en la pintura ¿no? o sea numerosas obras numerosas pinturas que muestran ¿no? escenas donde ocurren cosas con instrumentos musicales etcétera ¿no? o con músicos bueno hay muchas obras de esa época que refieren a esto que era lo que estaba ocurriendo ¿no? esa mezcla una un ir y venir entre la música y la plástica podríamos decir Boyce trabaja mucho con esto trabaja mucho de una manera postmoderna es decir de una manera acerca de lo que pasó en la modernidad y en el después de eso ¿no? y también de una forma crítica mirando lo que pasó para reversionar para volver a constituir a partir de ciertas cosas que estaban cerradas poder constituir nuevas aperturas ¿no? él abre proyectos que quedaron cerrados en la modernidad en torno a esta fusión de plástica y música los abre y los vuelve a poner sobre la mesa de trabajo ¿no? y los empieza a como de alguna manera a continuar ¿no? con ese espíritu fluxus o sea los transforma en un fluxus ¿no? y siempre está jugando un poco con esto que es lo que bueno vamos a ver ya en la próxima lectura para que bueno veamos ya concretamente un poco de esto de una manera más concreta ¿no? que va a ser como va a ir cerrando el autor este capítulo ¿no? nos queda todavía un buen trecho para leer y para analizar de este capítulo que es las acciones el capítulo doce y que lo vamos a dejar para la próxima lectura porque me gustaría que ya hagamos pie en algunas cuestiones puntuales que nos van a alejar de esto que hemos estado analizando en este audio en esta lectura esta vez y que nos van a ir abriendo el camino hacia lo próximo que va a desarrollar el autor en el capítulo siguiente en el capítulo trece que lleva por nombre las instalaciones en el capítulo Gracias.